La Autovía de Circunvalación de Sevilla, Sevilla 40, con 77,6 kilómetros, es una de las principales infraestructuras impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en Andalucía, que permitirá descongestionar la ronda de circunvalación Sevilla 30. Actualmente se encuentran en servicio 38 kilómetros, en dos arcos separados, el sureste entre San José de la Rinconada y Dos Hermanas y el suroeste entre Coria del Río y Espartinas. Para la conexión de estos dos arcos se ha redactado este anteproyecto y estudio de impacto ambiental del tramo entre Dos Hermanas y Coria del Río, cruzando los ríos Guadaire y Guadalquivir. La conexión con los tramos ya construidos, la navegabilidad del río y su acceso al puerto de Sevilla, la operatividad aeronáutica de la base militar de El Copero y la protección del río y su vegetación de ribera, han sido algunos de los condicionantes que se han tenido en cuenta en el diseño de la solución. El trazado propuesto tiene una longitud de 5 kilómetros y 4 carriles por sentido, capacidad suficiente para asumir el tráfico previsto. El cruce del río y de su llanura de inundación se ha diseñado en viaducto, con una longitud de 3.595 metros y gálibos sobre sus aguas de 70,8 metros, que permite el acceso al puerto de Sevilla de grandes barcos. Se han estudiado diversas soluciones para este viaducto. El trazado incluye dos enlaces, uno para dar acceso al puerto de Sevilla y a la base militar de El Copero, otro para conectar con la carretera autonómica A8058 en Coria y Palomares del Río. Con respecto a la integración ambiental, se ha diseñado un corredor verde entre la A8058 y el río Guadaira. Se ha definido un carril para bicicletas y peatones que conectará a los itinerarios ciclistas existentes y previstos. Además, se recuperarán zonas degradadas y se mejorará el acceso y uso público del río, con observatorios de avifauna, paseos, miradores y señalización, entre otras actuaciones. En resumen, el anteproyecto de la Autovía Sevilla 40 entre Dos Hermanas y Coria del Río resuelve los condicionantes del cruce sur del Guadalpipir con soluciones técnicas viables, dimensionamiento eficiente y amplias medidas de integración ambiental que beneficiarán al territorio circundante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!